oye, abre tus oídos, prepárate, llegó el cambio. Gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast, prepárate, llegó el cambio, con el master coach J.R. Román, el mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, y la era de la automatización. Abre tus oídos, lo mejor está por venir. Prepárate, llegó el cambio. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, aquí listos para hacer cosas buenas, estamos desde Orlando, Florida, conectándonos con Colombia, nuestro amigo Carlos Eduardo Gómez, un placer, Carlos, saludarte. Un abrazo fraterno, J.R., qué gusto verte nuevamente, campeón. Sí, estamos avanzando a paso de gigantes, tenemos la encomienda de orientar, educar y motivar a nuestra comunidad. Estamos viviendo tiempos de cambios, la inteligencia artificial está dejando sin empleo a muchas personas y se presenta que en los próximos años millones de personas van a ser lastimadas porque su trabajo se elimina. Llámese un artista gráfico, llámese una persona que trabaja en una cajera en el supermercado, una persona que trabaja en un estacionamiento. Ya hay hoteles en Estados Unidos que están, los corren las computadoras, o sea, los robots. Igual hay restaurantes en Japón y hoteles que todo es inteligencia artificial. Ante esa situación, nosotros tenemos un congreso en verano que queremos invitarte en julio, que se llama prepárate para cambiar tu trabajo. O sea, le llamamos, le llamamos reinventa tu carrera profesional. Toca. Entonces, me gustaría que me hablaras cómo APLGO presenta una opción para estas personas que están buscando un ingreso adicional o que quieren hacer una carrera profesional. Bueno, pues mira, te cuento algo, J.R. Cuando tú hablas de reinventarse, te cuento que yo estudié publicidad y mercadero y cuando a mis 29 años siendo gerente de una multinacional vinícola para el nororiente de Colombia, encontré las opciones que el mercado me ofrecía en negocios tradicionales y puestos convencionales, yo decidí optar por una tercera opción que no existía y era hacer una carrera que me permitiera generar los ingresos que yo quisiera y que me permitiera producir regalías. Entonces, cuando tú me preguntas por APLGO, necesariamente tengo que remontarme a mi historia porque yo tuve que reinventarme. Mira, tú no me lo estás preguntando, pero la verdad es que mientras en Latinoamérica se vive con 200, 250 dólares a lo sumo como salario mínimo mensual, cuando nosotros educamos a las personas para ser empresarios independientes, socios de una marca comercial exitosa como lo es APLGO, nuestros ingresos por concepto de APLGO, las personas nuevitas pueden superar fácilmente los 300, 400, 500. Tenemos personas entre 3.500 y 5.000 dólares al mes y en tan solo cinco meses, hermano. Así que claro que es una opción enorme, es poder asociarnos con una marca prestigiosa que tiene registros mundiales, pero lo más importante, una tecnología exclusiva que apalanca al ser humano y ese sí no lo podemos cambiar. Entonces, cuando tú vas a ayudarle a prevenir enfermedades a una persona, cuando le vas a dar bienestar para que tenga mejor calidad de sueño, para que se le quiten los dolores musculares, óseos, para que mejore el tránsito intestinal, para que mejore la parte hormonal masculina y femenina, estamos hablando de algo que nunca va a ser pasado de moda. Estamos hablando de algo que es... De salud, estamos hablando de salud, su mayor riqueza. Total. Entonces, desde allí te puedo indicar qué ha pasado con nosotros. Por 24 años, mi esposa y yo nos hemos dedicado a trabajar con productos naturales, de casas prestigiosas. Sin embargo, cuando hasta hace 6, 7 meses atrás conocimos APLGO, nos dimos cuenta que era una tecnología que nadie más tenía en el planeta. Y eso, y eso hace parte de lo que se conoce como un océano azul de oportunidad. Me explico. Cada vez que ha habido un salto tecnológico en la historia, ejemplo, salieron los radios, pues se creó un nicho nuevo de mercado y el que se hizo millonario fue el que tenía ese producto que todo el mundo quería y que nadie más lo podía ofrecer. Cuando pasó lo de la televisión, los computadores, los faxes, los teléfonos, todo. Siempre se crea un nuevo nicho de mercado. Pues bien, JR, este es un nicho de mercado que está exclusivo a nivel mundial. En 12 años que lleva la compañía operando, no hay un competidor. Eso me permite augurarle un éxito rotundo a quienes quieran aprender a desarrollar una carrera que no es otra distinta a comunicarse mejor con seres humanos. Y ahí hay una gran cosa que puede pasar. Seguro. Para aquellas personas que están viendo esto por primera vez, que no conocen a PLGO, me gustaría que nos diera una descripción brevemente de cuál es la tecnología que está usando la compañía y qué es lo que le hace diferente. Extraordinaria pregunta. Gracias. Mira, cuando nosotros hablamos de complementos nutricionales, hablamos necesariamente de productos que son buenos, que están afuera del mercado, que cuando ingieres, bien sean batidos, malteadas, cápsulas, geles, jugos, necesariamente van al estómago y los jugos gástricos actúan implacablemente degradando el 70% de ese contenido. De tal manera que si hablamos en un ejemplo práctico, de cada 100 dólares que una persona ingiere para complementar su nutrición, se destrozan 70% y se absorbe el 30%. ¿Qué es lo que tiene a PLGO? Una tecnología que se llama Acumulit S.A., que es un caramelito delicioso, es un dulce, que es una melacita de caña llena de antioxidantes, en donde se pone el ADN de las plantas y se le impregna con aniones. Cuando te lo pones en la boca, aparte del delicioso sabor, pasa directo a la sangre porque usamos nanotecnología. Garantizamos que el 100% del contenido nutricional se entrega a nivel celular. O sea, de cada 100 dólares que tú compras, ingieres en APLGO, 100 dólares asimilan tus células. Y eso ya es extraordinario, el ADN. Sí, me parece que estás hablando de algo revolucionario. Estás hablando de transferir la energía de la planta a la batería de la célula a tu ADN para regenerar tu cuerpo y ahí estás viendo de que hay un cambio. Yo tengo que contarte que yo fui a mi cardiólogo esta semana y me chequearon la presión y salí 12876, algo que nunca me había pasado. Siempre estaba 140, 145. Y estamos usando el producto cardíaco. Tiene un nombre, pues, es una H. H. Y el producto, pues, me ha parecido interesante. También el producto para relajarse es muy interesante porque duermo muy bien y trabaja con el estrés, está relajado. Claro, hay 15 productos, pero la idea es que la persona vaya entendiendo de que hay una metodología nueva de nutrir el cuerpo y hay una metodología nueva de hacer un negocio. Explícame cuál es la diferencia de este negocio al negocio tradicional que se quiere empleado, seguro, oficina, teléfono. Claro. Pues, mira, qué pregunta interesante, J.R., porque, pues, yo también quise ser empresario tradicional, pero el riesgo que se tiene al poner un negocio a ver si se vende implica, pues, demasiado riesgo, ¿no? Entonces, cuando conozco el método de las franquicias, el modelo de las franquicias mejor, me doy cuenta que son muy costosas y que verdaderamente uno va a terminar pagando un fee permanente de por vida en ellas. Entonces, al seguir indagando, encuentro las franquicias personales, que es un rubro que yo no conocía y es en donde puedes pagar una fracción del precio, una fracción, y el resto te lo dan en mercancía de una vez para que lo uses. Cuando hablamos de APL Go, estamos hablando de franquicias desde 125 dólares hasta 3,025 dólares, o sea, lo que quieras, y que es asequible prácticamente a toda Latinoamérica del mundo. Entonces, ¿cuál es la metodología? Tú compras un derecho comercial de una marca que es prestigiosa, que te entrega un modelo de éxito que puedes duplicar en casa, trabajando en el tiempo que gustes, sin jefes, sin horarios, obviamente, no tienes que tener inventarios, y cuando conectas, el oficio es conectar consumidores contigo para vender a precio público, consumidores con la empresa, para que cuando le compren a la empresa a ti te paguen, conectar vendedores para que cuando le compren a la empresa para vender ellos y ganarse la comisión, a ti te paguen, y conectar más distribuidores que compren la franquicia como tú. Eso implica inmediatamente un nivel de ganancias que va en ascenso y que permite que generes una base que vaya paulatinamente desarrollándose en el tiempo. Me explico, si tú trajeras cuatro distribuidores, a manera de ejemplo, los pones dos en el equipo izquierdo, dos en el equipo derecho, pero trajiste cuatro, si les enseñas a traer cuatro para que ellos hagan lo mismo que tú y ganen, tú vas a tener 16 nietos, si ellos traen cuatro serán 64 bisnietos, 256, serán mil, serán cuatro mil en el tiempo. Imagínate por un momento, Román, a mí me hicieron esta pregunta y la enlazo con lo que estoy comentando. A ti te gustaría ganar 20% del dinero que se está ganando la gente que tú has ayudado a que trabaje en alguna empresa en la actualidad. Imagínate ganar un 20% de lo que estén ganando ellos allá afuera, sin quitarles un centavo. Imagínate que esta compañía nos ofrece no solamente el 20% de lo que ganen los hijos que tú traigas al negocio, por enseñarles correctamente, sino el 10% de los nietos, de lo que ganen tus nietos, el 5% de los bisnietos, el 5% de los tataranietos, el 5% de los chosnos, o sea, son cinco generaciones y hay más. Entonces yo, como te dijera en resumen esto, es como cuando tú eres escritor, que lo eres, y alguien compra un libro donde esté, a ti te pagan. Estás cobrando regalías. Lo mismo que sucede con los cantantes cuando escuchan sus obras, o cuando compran los, el material pues discográfico, o cuando los científicos elaboran una patente y la usan. Entonces nosotros tenemos por fin la posibilidad, siendo personas naturales, de cualquier profesión, no importa el sexo, la raza, el creador, no importa, con que quieras aprender a generar regalías, comprando una franquicia personal y conectándote a este sistema de éxito que está apalancado precisamente por ti, también por esto, mi querido Román. ¿Sabes qué pasa? Que las personas van a poder tener una opción de ingresos, que no es milagro, ¿eh? Hay que trabajar, como todo en la vida, pero de una forma simple, porque lo que hacemos es aprender a comunicarnos con personas, a identificar sus necesidades y apoyarlas con ellas. El testimonio es la herramienta más poderosa que puede tener un producto, un cliente satisfecho que dice, mira, yo tenía la azúcar en 200 y ahora la tengo en 100, 110, o yo tenía la presión en 148 y ahora la tengo en 125. O, de hecho, mis intestinos los tenía revuelcos y están balanceados. No podía dormir, estoy durmiendo. O sea, que ese testimonio me parece que es revolucionario. Y tú sabes algo interesante, que esto es un negocio mundial, está en 80 países. O sea, es una franquicia que tú estás comprando. En el caso hispano, nosotros tenemos 320 millones de hispanos conectados a la internet. Imagínate. Colombia debe tener sobre 30 millones. Estados Unidos tiene sobre 35 millones. México tiene 69 millones. O sea, que estás hablando de una comunidad que está ahí. Antes no teníamos redes sociales. Hoy tenemos redes sociales. Antes no teníamos videoconferencia. Hoy tenemos videoconferencia. Y lo bonito que he visto es que ustedes tienen un equipo educativo. Yo acabo de tener una entrevista con el doctor Juan Morales y me dio una clase espectacular de cómo científicamente esto está funcionando. y que él como doctor de medicina entiende que esta es una solución viable para aquellas personas. Entonces, si tenemos la evidencia científica, tenemos el producto, tenemos la distribución, tenemos la fábrica. O sea, tú te estás afiliando a una fábrica que opera en 80 países, que tiene 15 productos de alto nivel y que tú lo puedes comprar al por mayor y lo puedes ofrecer y puedes tener una red de amigos y de conocidos que pueden disfrutar del negocio. La pregunta es... Sí. Y quisiera hacerte un énfasis. Ahí es una cosa importante. Los inventarios los pone la compañía porque tú solamente compras lo que necesitas. Sí. No quieres cinco cajetas en casa para usar. Perfecto. Si quieres tener otras cinco para vender. Perfecto. Pero cuando una persona quiere comprar 100 cajas, hey, conécta, conéctala para que las compre la empresa y a ti te pagan de por vida cada vez que le vuelvan a comprar. Entonces, pone los inventarios, pone los desarrollos científicos, paga la legalidad de la compañía en la parte empresarial en cada país y también paga la legalidad en la parte del Ministerio de Salud de cada territorio. Claro que es una alianza comercial espectacular. Y te ofrece una página online de primer nivel con todos los idiomas del mundo que si la persona habla ruso o alemán o francés o italiano o inglés, cambia el idioma y la página le sale en el idioma. Eso tiene mucho valor. Y en esa página tiene un e-commerce que la persona puede entrar, vete a mi página y lo puedes comprar y lo ordena. Y si te quiere hacer cliente continuo, pues tienes un descuento, un incentivo que da la compañía. Lo importante es que aquí está todo, pero hay un elemento que me gustaría profundizar, que es la parte de creer. Ok. Yo creo que el mayor bloqueo que tiene nuestra gente es que no cree. Está basado en esas experiencias del pasado, las veces que me he caído, las veces que he fracasado, las veces que me han engañado. Y mientras tú estés enfocado en el pasado, no puedes conquistar el futuro. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos que atender y por eso yo creo que la gente tiene que darse una oportunidad, ver su corazón y su mente y decir, déjame borrar ese pasado que no funcionó y déjame unirme a estas nuevas tendencias que están funcionando. ¿Qué te parece esa idea? Me encanta desde una perspectiva absolutamente natural. Es que no se trata de creer en J.R. Román, ni en Carlos Eduardo, ni en la empresa, ni en los productos. Es creer en mí mismo. Claro que tienes toda la razón. Esos bloqueos son personales. Cuando una persona recuerda cómo fue exitoso, en primer grado, no importa que le felicitaron porque tuvo una cartelera y lo ayudamos a recordar ese nivel de éxito, empieza a empoderarse nuevamente como un ser de éxito que somos, además. Entonces, cada vez que una persona es dirigida a un espacio de crecimiento personal a través de libros, a través de audiolibros, a través de precisamente los seminarios y capacitaciones espectaculares que estás ofreciendo, J.R. también, la persona puede empoderarse y sacar ese gigante interior. Y no tenemos que tener o correr por metas millonarias, no necesariamente. Oye, hemos encontrado acá en Colombia, aquí al ladito, pues, nosotros, personas que no corren este negocio porque quieran un yate o porque quieran ir a, no sé, a Turquía a viajar. No, porque quieren cancelar las tarjetas de crédito, hermano. Ya, necesito ganarme 500 dólares durante seis meses y salgo de eso que me tiene atormentado. Y lo están logrando. El hecho de poder imaginarte, oye, qué rico poder cambiar las cortinas. Quiero cambiar el ropero de mis hijos. Quiero poner a mis hijos en el colegio que yo quiero, no en el que me toca. Hace una diferencia notable en ese nivel del logro porque se autoalimenta, pues, y crece la autoestima. Tienes toda la razón, J.R. Una vez que la persona cambia la creencia y se une a un sistema, porque esto es un sistema de capacitación, que todos los días se están dando presentaciones, están grabadas en YouTube. Yo personalmente he visto unas cuantas, he visto tus presentaciones en YouTube que son de excelencia. Empiezas a cambiar la mentalidad. Al cambiar el pensamiento, cambia el estado emocional. Cuando el pensamiento está en armonía y el corazón está en armonía, se despierta la creatividad. Sí. Y la creatividad tiene un hijo que se llama la imaginación. Y cuando tú estás en paz, estás gozoso, esa imaginación ya empiezas a pensar en posibilidades. Tengo que hablar con fulano. Esta persona le puede ayudar. Esta persona le puede interesar. Entonces, no te enfoca en convencer, sino te enfoca en modelar. Nuestro negocio no es convencer. Nuestro negocio es modelar para que la gente vea el cambio de nuestra actitud, el cambio de nuestra salud. Y eso la gente dice, yo quiero eso. La gente compra eso. Tienes toda la razón. Eso es lo que tenemos que entender. No hay que vender el producto, hay que modelarlo. Por eso, si no lo usas, no lo puedes modelar. Hay que empezar a modelarlo. Entonces, ese elemento es bien importante. Creer, modelar. Y hay uno muy importante. Tomar acción. Ni más ni menos. No conozco la primera persona que me diga que sabe nadar sin haberse lanzado a la piscina. Seguro. Hay que tomar acción. Hay que atreverse a hablar. Hay que romper el miedo escénico. Hay que romper la timidez. Pero empieza a usar el producto porque el producto va a empezar a hablar en ti. Porque si no me están bien. Habla tan fuerte que no necesito palabras. No tienes esto. Escoge esto. Y oye, que la presión se me normaliza. Oye, que el azúcar se me normaliza. Oye, que tenía un problema en mi intestino y se normaliza. Pues ya empezó a hablar esto. Y cuando tú compartes esa experiencia, ya no tienes que convencer lo que tienes que modelar. Esto es bien importante, ¿verdad, Carlos? El que podamos decir a la gente. Hay un negocio, hay una oportunidad, pero depende de ti y hay que hacer una transformación en la forma de pensar para poderlo hacer. Yo creo que esta sería una buena aportación para que las personas entiendan que el cambio empieza en ti. Siempre va a comenzar en mí, en cada uno de nosotros. Y una cosa mágica que estás diciendo es sabiduría. Es que a nosotros, cuando es que se nos olvidan las cosas, pero ¿cómo aprendiste tú a caminar? ¿Cómo aprendiste a montar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste? Es que tú eres igualito a tu papá. ¿En qué? Caminas, te mueves, no sé qué. Modelando, pero por supuesto, la modelación es la magia del éxito que hemos obtenido como como humanidad durante todo. Podemos aprender un nuevo negocio, podemos desarrollar un nuevo negocio y podemos emprender un nuevo negocio, pero tenemos que tomar una decisión. Las decisiones que tomaste en el pasado son el resultado de hoy, las decisiones que tomes hoy van a ser resultado de tu futuro. Y una cosa muy importante, no esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo, pensando lo mismo y hablando lo mismo. O sea, que tiene que haber un cambio en tu forma de pensar, de hablar y te tienes que relacionar porque eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Si te rodeas de gente que te dicen que no se puede, que las cosas están malas, que esto está difícil, esas personas no te van a llevar a un puerto seguro. Rodeate de los que creen, los que tienen sueño, los que tienen meta y los que quieren hacer la diferencia. Y esto es bien importante y es mi experiencia personal. Yo llevo más de cuatro décadas haciendo este trabajo de ser conferenciante, coach, autor y he visto transformaciones extraordinarias, pero yo no he creado ninguna. Yo he sido un portavoz para crear la conciencia de que te toca a ti tomar la decisión. Cuando la gente toma la decisión dice, wow, esto se puede. Qué bonito cambiar esa actitud y añadirle una fuente de ingreso adicional a tu casa. ¿Cómo se sentirá tu esposo o tu esposa? ¿Cómo se sentirán los nenes? Que ya no estamos hablando de escasez, estamos hablando de abundancia. Ya no hablamos de lo que no tenemos, sino de lo que queremos. Ya no hablamos de lo que no hace falta, sino de lo que seguimos creciendo y desarrollando. Yo veo una una revolución. Yo veo una revolución en la mentalidad, en el corazón, en las actitudes, en el estado de ánimo, en la confianza. Y eso, por eso creo que APLGO va a ser una aportación tremenda, porque es la plataforma para poder crecer y desarrollarse. Y con una cosa que a mí me parece importante recabar en este momento, se la recalco. Amigos, lo que dice precisamente JR son palabras sabias. La acción es la que determina absolutamente todo. Una persona puede estar en su cómoda zona de confort y puede estar sintiéndose enfermo, pero tolera, maneja el tema como nos enseñaron a través de tantos años con los medicamentos a mantener ahí su problema. Pero cuando una persona usa el producto y siente un cambio, es casi que inherente el comunicarlo con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. La gente lo nota y se mueve. Es el primer pedalazo hacia la acción, hacia las nuevas metas. JR, gracias. Gracias a ti, Carlos Eduardo, gracias a ti por tu liderazgo, tu compromiso. Estamos muy entusiasmados de poder colaborar en este proceso de educar. Nosotros tenemos una página, JR Román Motivando, ahí usted busca a la academia y cuando lo poncha le va a salir la academia corporativa cibernética y ahí encuentra la página de APNGO con este video y con otros videos, explicándole a la gente lo que está pasando y si a usted le interesa comuníquese, comuníquese con Carlos o con cualquier asociado que esté en la organización, porque hay que tomar acción. Y acuérdense algo, dentro de cuatro o cinco años, ustedes van a decir caramba, yo tuve esa oportunidad y no la aproveché. Y mucha gente dice, si yo me hubiera integrado, mira lo que le pasó a esta gente, cambiaron su vida, su dirección. No estamos cambiando la vida nuestra, estamos cambiando la vida de las futuras generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque esta es una cultura que se queda por vida y los nenes van a querer y los nietos también. Y esto es mundial, acuérdate que no es de Colombia ni de Venezuela ni de Florida, esto es mundial, estamos hablando de un proyecto mundial. Este es el siglo XXI en acción. Y terminamos diciendo, es la mejor forma para protegernos de todos esos avances tecnológicos que hoy están poniendo en riesgo el trabajo de tantas millones de familias en el mundo. Estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños, nuestras metas. Agradezco mucho a Carlos Eduardo que hayas venido a compartir con nosotros. Todavía falta mucho por hacer, mucho éxito. De igual manera, un abrazo J.R. y a todos a seguir los valiosos consejos de J.R. Román. Un abrazo. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en J.R. Román Motivando punto com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. No te has fijado en la inmensa cantidad de personas que se quejan, que hablan de los problemas en vez de hablar de las soluciones. ¿Qué prefieres, quejarte o solucionar? ¿A qué grupo perteneces? No lo olvides, los buenos somos más. Estás invitado a disfrutar de la plataforma motivando punto com. Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida. Personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con motivando punto com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita motivando punto com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en motivando punto com. Hola, aquí estoy con una buena noticia. Ya salió mi libro Motívate, transformate para reinventarte en español y ahora salió también en inglés. Motivate yourself. Pero tengo otra buena noticia. El que no le gusta leer en papel, ya el libro está digital que lo puedes conseguir en Amazon punto com y salió el audiobook en español y en inglés si lo quieres escuchar. Visita jrromanmotivando.com y únete a nuestra gente. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Atención a todas las personas que les interesa trabajar en el mundo de la tecnología. Hoy hay disponible más de 700 mil plazas en seguridad cibernética en Estados Unidos. ¿Estás interesado en hacer una carrera en seguridad cibernética sin tener experiencia en tecnología? Cyber Warrior Academy te brindará las habilidades y el conocimiento que necesitas para lograr ese estilo de vida que tú deseas. La certificación en seguridad cibernética es de sólo 28 semanas. Una vez que termines tu certificación, podrás solicitar tu empleo con un salario inicial promedio de 82 mil 500 al año. Solicita hoy una entrevista de orientación al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com slash academia guión corporativa guión cibernética. Prepárate, llegó el cambio. Certifícate como un facilitador de cambio. Si quieres planificar para un año, si una semilla, si quieres planificar para una década, siembra árboles, si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Hoy es un buen día para revisarte, renovarte, reinventarte y reenfocarte a crear tu nueva persona. Hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estás y a dónde quieres ir. Detente y elimina las prácticas erróneas que sólo producen desilusión, cansancio y frustración. Te invito a que te conviertas en un facilitador de cambio. Nuestro programa está respaldado por un programa de coaching de alto nivel que está enfocado en ayudarte a establecer tu objetivo, a crear nuevos resultados y a tener la gestión de cambio personal. Pregúntate hoy, ¿en qué persona te quieres convertir? ¿Qué área de tu vida necesita ayuda? ¿Cuál es la meta máxima para este año? Te invito a descubrir el propósito de tu vida, a transformar tu forma de pensar, a identificar tu pasión para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas. Esto es para ti. Tienes la oportunidad de certificarte en el programa el mapa para alcanzar el propósito de tu vida. No te pregunte cuánto te va a costar. Pregúntate a dónde te puede llevar. Visita jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. Queremos compartir contigo una nueva plataforma de mercadeo digital. Conoce la nueva manera de montar tu negocio en el internet de forma simple, ahorrando tiempo y dinero, aun cuando consideres que no estás preparado para trabajar con las redes sociales. Ya llegó la plataforma Marketing Innovations Automation, donde tendrás integrada todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio, sin que te cueste una fortuna y sin el dolor de cabeza de tener que aprender a utilizarla. Puedes recibir asistencia técnica en tiempo real en español o en inglés y entrenamiento avanzado de cómo se aprovecha correctamente el internet para que generes ingresos de todos tus esfuerzos. Marketing Innovations Automation es una solución que te permite tener buenos resultados a largo plazo. Para más información visita jrromanmotivando.com slash academia guión corporativa guión cibernética. En los próximos años la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el congreso, reinventa tu carrera profesional, julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jromanmotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080. El congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda a los sueños de negocios por efectos del COVID. Usted puede recibir el crédito por retención de sus empleados que puede representarle un ingreso hasta de 26 mil dólares por empleado, dinero que no tendrá que pagar. Si no ha recibido estos beneficios, le invito a que nos permita ayudarle a evaluar si su negocio cualifica. No pierda esta oportunidad. Llame al 407-279-8080 y solicita una evaluación de tu negocio libre de costo. Llama ahora 407-279-8080. Atención, dueños de negocios. ¿Estás buscando reinventar tu empresa y no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución perfecta para ti. El equipo de expertos en CFO by Design está listo para ayudarte a transformar tu negocio, ya sea que necesites mejorar tus estrategias de marketing, optimizar tus procesos de producción, implementar nuevas tecnologías, financiamiento y más. Nuestro equipo de trabajo está aquí para ayudarte. Solicita tu cita en jrmotivando.com o llama al 407-279-8080. Permítanos ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo. Solicita tu cita en jrromantmotivando.com o llamando al 407-279-8080. Los tiempos que nos ha tocado vivir traen nuevos retos en la familia de hoy. Conflictos de comunicación, relaciones conflictivas, problemas financieros que nos quitan fuerzas para poder enfrentar estos tiempos de cambios. Te esperamos todos los domingos por Los Buenos Somos Más TV, transmitido por Roku, Facebook, YouTube y motivando.com. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Te esperamos. Los Buenos Somos Más. Todo lo que deseas con pasión, con la más poderosa pasión de todas, si lo deseas con amor, si lo persigues determinado, como si enamorado de eso estuvieras, inevitablemente sucederá. Los Buenos Somos Más. Hasta aquí el podcast Prepárate, llegó el cambio. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Recuerda, la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión que te llevará a la frustración. Apodérate del cambio.